Preparan actividades. La Asociación Esperanza de Vidas Sobrevivientes de Cáncer de Seno de Pérez Celedón esperan llevar a cabo el próximo 23 de octubre el primer mercadito. Será en la Feria del Productor Generaleño donde tendrán variedad de actividades. Arrancan a las 8 de la mañana con el inicio del mercadito a cargo de la Junta Directiva de la Asociación y también habrá un acto de bienvenida a todos los emprendedores. A partir de las 8 y media hasta las 9 y media de la mañana habrá exhibición de taekwondo con una academia invitada. También a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12 de mediodía habrá corte y donación de cabello a cargo de estilistas del Cantón de Pérez Celedón que se suman a esta iniciativa. Así que recuerde que si usted quiere ser donadora o donador puede acercarse este día para que muchas personas que tienen este problema, que se les cae el pelito, pues puedan tener su peluca. Así que pueden acercarse este día a realizar la donación respectiva. De 9 y media de la mañana a 11 de la mañana habrá una clase mixta bailable con instructores invitados, es decir, una maratónica de zumba. De 11 de la mañana a 12 de mediodía juegos de mesa gigantes con la participación de un grupo del Cantón. De 12 de mediodía a 3 de la tarde presentaciones de bailes folclóricos con Raíces del Sur y también el grupo folclórico El Jardín. De 3 de la tarde a 5 de la tarde baila Esperanza de Vida con Rogiberto Arias El Chavo. Habrá ventas de comidas, también rifas entre los participantes. Así que en la Asociación Esperanza de Vida hacen esta invitación muy cordial a toda la población para que se acerque a disfrutar de este primer mercadito y que también colaboren con esta agrupación. Asociación Esperanza de Vida